Hola, muy buenas, potente comunidad de la PS3 Pero qué duros venimos hoy Son los algoritmos quienes nos suelen llevar a nuestros gustos afines En este caso, los vídeos que nos pueden servir o gustar Y si has llegado hasta aquí y estás viendo este vídeo Probablemente compartas la pasión que tenemos muchos de nosotros Que es mantener viva la magia de la legendaria Playstation 3 Esta brutal consola y su increíble colección de juegos Lo que es un hecho es que en pleno 2024 La comunidad de PS3 se sigue expandiendo, sigue creciendo a nivel global Solo nos falta seguir unificándonos y esto acabará siendo algo muy muy grande Bueno, pues hoy nos hemos encontrado con algo tremendamente impresionante De pura casualidad, sí, pero impresionante ¿Qué intentas decirme? ¿Que puedo esquivar las balas? Un canal de YouTube exactamente del otro lado del mundo, de Indonesia Con más de mil juegos en formato PKG para descargar gratis Y sí, lo decimos otra vez, testado y comprobado Gratis, gratis, gratis Querida audiencia, no importa el país de donde seamos Ni siquiera que aunque sean países que nos suena todo a chino Porque tiramos de traductor o comentamos en inglés y listo Lo importante es aquí que, como comunidad global de PS3 Debemos apoyarnos mutuamente para que este movimiento jamás se detenga En este vídeo les mostraremos un mini tutorial Para que ustedes también puedan acceder a esta mega biblioteca de juegos Y por supuesto, seguir disfrutando de los buenos clásicos y de la buena nostalgia Porque la PS3 sigue siendo grande Y entre todos podemos mantenerla viva y hacerla enorme Muy buenas querida audiencia, vean que pedazo colección de juegos tenemos aquí Más de mil PKGs para la comunidad de PS3, para todos nosotros Y bueno, pues ha sido el algoritmo y de pura casualidad que nos hemos encontrado este canal Tiene unos 30.000 suscriptores, pero vean que de calidad junta Cabe decir que el protocolo de descarga de juegos es diferente al que aplicamos nosotros Y el que aplica la mayoría de canales Dado que si este canal ha crecido y sigue creciendo Pensamos que es por la forma en la que ofrece los juegos Por eso les traemos este tutorial Lo primero, antes que nada, suscribirnos Y seguir apoyando a la comunidad de PS3 Pero ahora presten especial atención en esto Vamos a más y vamos a leer primero la descripción Como ven, está en indonesio Pero aquí les vamos a aplicar una traducción para que lo lean Y leanlo por favor, porque es importante Después de esto nos iríamos aquí a la landing page Y como ven, tiene un canal de Discord Un canal de Telegram Luego tiene el blog Y luego tiene el GitHub Nosotros hemos ido al Discord Y es que la vuelta con esto es como que pide una donación Para poder entrar al canal de lleno y descargar Por lo tanto, nos hemos ido al blog Nos hemos ido aquí Ustedes también, si no van a hacer donaciones O pueden, como nosotros, vayan al sitio web Como ven, este es el blog de gutamsoficial.com Aquí está promocionando el PKG de su última publicación Esto parece ir un poco en orden cronológico Como el canal Según publica, se va viendo así por fecha Nosotros hemos descargado para probar el Solnelex Himmel Starmer Pero lo vamos a descargar otra vez para que ustedes lo vean Dado que no hay enlaces en YouTube Este canal no publica enlaces Supongo que por temas de monetización O para que no van el canal y todo eso Aquí vemos unas ligeras imágenes del juego Para que se hagan una idea Esto es simplemente una prueba Y en los enlaces de descarga que tendríamos aquí Pues probaríamos con el servidor que mejor nos vaya Nosotros lo hicimos por Mega Podemos hacerlo también por Mediafire O por Google Drive o por TeraVox Vamos a hacer una pequeña prueba por Mediafire Aquí nos va a salir todo publicidad Calma, no pasa nada Le damos aquí a Get Link Y nos van a empezar a salir anuncios Seguimos dándole a Get Link Y ahora nos aparece aquí abajo Dice Please wait, por favor espere Y ahora le damos a ir a Link Sigue saltando publicidad Le damos otra vez hasta que nos salga la página de Mediafire Ahí está Aquí aparece el archivo PKG Pero nos vamos a ir aquí A la flecha de la derecha Y le vamos a dar a Download Ahora ya vamos al enlace clásico de Mediafire Cogemos aquí Desmarcamos todo esto O si quieren lo dejar marcado Es una simple cuestión de cookies Y le daríamos a Descarga Y esperaríamos que descargue el juego Por supuesto también le tenemos que dar varias veces Dado que saltan cosas de publicidad Y ahora sí Está empezando a descargar Y en un rato lo tenemos descargado Y bueno compadres Una vez hayamos activado el gen Vamos al testeo del juego Vamos a comprobar que funciona Vamos aquí Y lo buscamos Aquí está Sonner Egg Himmelsdorf Vamos a probarlo Para que vean que está todo bien Que en esta página se pueden descargar cosas Es como no sé Con un toque futurista Algo así No pasa nada No tiene conexión a internet Probablemente no haya servidores Vamos a darle a Start Game Single Player Bueno y como podemos ver Es esto así Tipo Gradius Modernizado El clásico Gradius De las plataformas antiguas Aquí pasamos Bueno que no vamos a jugar ahora Que era simplemente para que chequen Que las cosas funcionan Algunos juegos nos han funcionado Otros no Este por supuesto Como ven Está funcionando perfecto Sin lag y sin nada Y bueno antes de seguir Queremos dar un tremendo agradecimiento A este canal de Indonesia Por haber tenido la casualidad De encontrarnos con él Y de compartirnos su colección De más de mil juegos Y muchachos De verdad Que si este canal sigue creciendo Todos podremos seguir disfrutando De un contenido tan increíble Como el de hoy Así que desde aquí Les animamos A que vayan al canal De Gutams Oficial Y que se planten En su último vídeo Le dejen un comentario Da igual en inglés Que en español Déjeles un saludo De parte de Barrio Oscuro TV También díganles Desde que país Los escriben Porque eso motiva muchísimo Y con el apoyo de todos La comunidad Se seguirá globalizando Y así Solo así Podrán seguirse creando Juegos nuevos Aplicaciones Y cosas muy interesantes Ahora bien Hablando de los juegos Que hemos probado Algunos Como han visto Funcionan perfectamente Aunque otros Da error En la instalación Bueno a ver Eso siempre pasa Según la versión De la consola La versión del gen La versión De todo lo que tengan dentro Unos van perfectos Como han visto Y otros dieron error Pero nosotros Tenemos una objeción Personalmente Y que ojo Es probable Que ustedes también La tengan Y es que en el blog De descarga Estaría genial Que pusieran Un motor de búsqueda Para encontrarlo todo Y por eso Nos hemos quedado Un poco tristes Y con las ganas De probar Yakuza Kiwami En inglés Resulta que han hecho Una versión Remasterizada En inglés Con un parche No oficial Y que nosotros Hemos visto en el canal Pero no hemos tenido La suerte De acceder a ella Porque la versión De ps3 Solo se sacó En japonés Y es que muchachos Básicamente Esto es injugable Por supuesto Seguiremos buscando Este pkg en inglés Para poder jugarlo Algún día Y que quieren Que les digamos Nosotros Como tremendos fans De la saga Yakuza Nos encantaría Traerles algún Gameplay Para el canal Si ¿Por qué ahora Dices esto De los gameplays? Bueno Pues porque Básicamente Ya tenemos Las piezas Y lo hemos encontrado Todo Para poder jugar Desde el ordenador Y grabarlo Con audio Imagen perfecta Ahí queda eso Señores Y tal vez En próximas entregas Porque ahora Ya nos vamos Sigamos Manteniendo viva La llama De esta consola Legendaria Porque la PS3 Está más fuerte Que nunca Nos fuimos Y para los que Se quedan Al final Vean Ya hemos podido Conectar la PS3 Al ordenador Está aquí conectada Con el OBS Le hemos metido Este splitter Y también estamos Sacando la imagen Por esta capturadora De vídeo Y nada muchachos Se puede hacer Todo desde aquí Se puede jugar Se puede hacer todo Porque ampliamos así Y ya estamos En la PS3 Y ya estamos Trabajando de lleno Y si son de los nuevos Del canal Y han llegado Hasta el final Que sepan Que esta PS3 Está en sorteo Y se pueden apuntar Gratuitamente Y nada más Que decirles Muchachos Con esto Nos retiramos Pero pronto Les caemos Con mucho más